No digas que no, eh 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 Estuvo pegando a las mujeres Tienen viajado en reglao a la tarde Fasan que desvientes No me grites No me grites ¡No te metas! Andá sentando tu computadora No entendemos nada, eh ¿No me estas rebocando? No me empujes Ni vos que me firmas talada A ver, cállense Lillero Dejala, dejala Dejala No, no, no No ganó de pido Pegamos el salario